Lo que tú me enseñaste para mí es paja y una mierda Yo escucho a mi pareja, yo hablo a esta persona, me dejan visto Obviamente no me creo una mierda lo que tú me pasaste No lo enseñaste en su día porque tú también sabías que eso era pura paja Porque en la misma conversación que tú me enseñas lo dices al chaval Que no te crees nada porque crees que te está vacilando porque te pide dinero Entonces siento que ahí has querido meter un poquito de leña o un poquito de caca De mi relación para joder a Iván Aunque yo esté por medio así que por mucho afecto no creo que me tenga